Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy quiero enseñarles cómo le doblo la ropa a mi hijo de 3 años. Mi mamá, que en paz descanse, se llamaba Eugenia y ella me enseñó a doblar la ropa de esta manera. Por eso lo llamo método Eugenia y hoy se los quiero compartir. Bueno, vamos a empezar. Gracias por ver el video. 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 Espero que te sea muy útil. No olvides suscribirte al canal y nos vemos en el próximo video. ¡Chau! ¡Gracias. ¡Gracias. ¡Gracias.